Siempre ha sido como un edén, un paraíso para occidentales, ¿entiendes?, por cuestión de la religión, la altura, la espiritualidad y todo eso, siempre hubo una atracción, hubo muchos como... Sí, como peregrinos, vamos. Sí, pero también fuerzas armadas inglesas que llegaron de India a estar ahí, ¿entiendes?, y para los chinos también ha sido una historia igual a lo largo de los siglos, ¿no? Y ahora está cambiando porque, bueno, por cosas de, otra vez, de caza de recursos materiales, ¿no?, naturales. De aquí te enseña el antiplano, digo, cerca del río, donde toda esta zona era así como buena para el ganado, ¿no? Ah, claro. Y como los hibitanos en mayoría eran normales y llevaban su ganado a través del país, pasaban por estas tierras, y ahora los chinos llegan, agarran estas tierras y los cercan y le ponen así como... ¿Más de plástico, o qué? Sí, para... Para el cultivo. Para el cultivo. Por lo cual se acaba el nomadismo, ¿no? Sí, el nomadismo se acaba. Entonces, a cambio de eso, construyen casas para los tibetanos, los humadans, que se quedan sin entrar. Entonces, es un cambio de vida completamente muy fuerte. Claro, sí. No, están echando un montón de dinero para desarrollar el país, pero también para que... Para coger. Pues sí. Te digo, todo lo que hacen de mina y la presidencia militar es muy importante también. El tren sirve mucho, claro, para pasajeros, pero también para transporte militar, para tener equipos... La religión, y para no aplastar tanta cosa, que se entienden que es una cosa muy fuerte que no podían tocar, eligieron ellos mismos su propio Lailaman, quienes... Tienen el de ellos, que está aislado en Pekín, guardado en secreto, y ahí lo ve, y el otro, el real, digamos, que ya salió hace años a India. Eso fue su última casa, fue su palacio en Laza, ¿no? Es la última casa que ocupó allá. Sí, una vez o dos, o más, digo, hemos visto artistas o jóvenes ahí en la calle, en bares un poco escondidos, y platicando con ellos ahí cómo está la vida, qué onda y todo. El día siguiente estaban ellos convocados con la seguridad, a ver qué hablaban con estos franceses y todo eso. Así que, por fin, nosotros tuvimos que hacernos la propia censura, para no poner a la gente en peligro, ¿no? Porque después ellos ya son marcados, ¿no? Entonces es muy complicado el tema. Entonces por eso queríamos ir ahí, con el permiso de las autoridades chinas, del Ministerio de Información, para que nos digan dónde se puede trabajar y dónde no se puede trabajar. Era una forma de enseñar aquí, digo, en Europa o en Occidente, cuál es la parte que los chinos dan a ver a los extranjeros de Tibet. Y eso más bien después de los motines de 2008. Nosotros, digo, Eric, tal como yo, somos independientes, no somos parte de una red o de una agencia, o bueno, no venimos a parte de un periódico de una agencia, así que les gustó a los chinos también que seamos independientes. Puede decir que es un punto de vista chino sobre Tibet, pero es un punto de vista occidental, a través de unas barreras chinas, o no sé, una red china, ¿no? Y que fue muy impresionante. El primer día que llegamos ahí, coloqué mi computadora en la red, ¿no? Para ver... Se había línea. Había línea, sí, había línea, nada más que fue en Google Earth para checar la geografía, las carreteras, todo eso. Y todo estaba, el planeta estaba todo borrado por la cruz roja, así, no se podía ver. Estratégicamente es muy verdadero. Y cuando platiqué con un editor aquí en Francia, desde Lhasa, sobre lo que estamos haciendo con Skype, yo podía escuchar a los tipos ahí, escuchándonos. Así que no hay realmente secreto, es abierto. Todo el mundo checa, todo el mundo, en los techos de los edificios de los templos, todo eso, hay policías o militares ahí, bien en vista, así, con su mitralleta y todo, así, checando los peregrinos abajo, ¿no? Y en la multidumbre también hay otros que no se ven tanto. Esa fue una foto que se puede decir robada, por ejemplo, porque no teníamos realmente permiso de sacar, pero al mismo tiempo eso es el día anterior del primer de octubre, que es la fiesta nacional en China, y yo estuve tan cerca de los militares que no podían como quitarme de ahí sin hacer un escándalo. Y como eran todos los chefes militares del lugar, esos como entrenándose para el despedido del día siguiente, bueno, me quedé ahí y no me podían quitar. No, es una cosa muy interesante porque había censura, pero al mismo tiempo no podían decir abiertamente que había censura, así que no podían quitarnos los discos duros o lo que sea, porque si no hubiera sido un escándalo. Esta foto es mi susto porque es la única foto libre que tomé ahí. Desde el momento que hemos tomado el tren de Beijing hasta Lhasa, que son dos días y media, o tres, había gente, policías en el tren, checando los escujeros, yo digo, checando todos. Es más bien el precedente, hay mucha gente ahí que son hijos de nomadas o nomadas mismo que andan con su celular, ¿entiendes? Mucha gente tiene celular y nunca han visto teléfonos normales con el hombre, ¿entiendes? Y internet, hay café internet, hay motocicleta y cosas así. Y claro, los jóvenes de ahí quieren también escuchar rock y lo hacen, ¿no? Y clavarse en la red para bajar ficheros de música, de fotos, de películas, lo que sea, pero hay mucho control. Y esta gente ya quiere un mundo moderno también, más tranquilo, que no tienen que andar bajo menos de 50 grados con sus jack y todo eso, ¿no? El mundo de sus bares no es que no lo quieren, pero también quieren más confort. Entonces cuando hay posibilidad de tenerlo, ¿no? Vivir en una casa fija, si no hay en la tienda, algo así. A muchos que sí son como subordonados a aquella vida que los imponen los chinos. Claro, claro, claro. Porque no hay que olvidar que cuando conquistaron a Tíbet, cuando entraron a Tíbet en los 50, había muchas peleas entre clanes, entre monasterios, entre monjes, todo eso. Y algunos de los pueblos tibetanos, incluido, ayudaron al ejército chino contra los otros tibetanos, ¿no? Por cualquier, no sé, hueco en la burocracia china, teníamos el boleto antes de tener el permiso. Pero no podíamos viajar. Claro. Yo llegué el sábado en la mañana. Como muy sábado, ¿no? Sí. Entonces llegué en avión el sábado antes de viajar el tren que era a las 7 de la noche, el mismo sábado. Un tipo de ministerio llegó a las 4 de la tarde al despacho de Eric para entregarle el permiso de comprar el boleto. Sin cual no podíamos viajar, ¿entendés? Es una cosa así todo. Y luego sin excusas, sin nada. No, pues ya, listo. ¿Por qué no van ahora a la estación, no? Claro, que vamos ya. Apurados, ¿no? Y siempre fue así, ¿no? Un día fuimos a... queríamos ver... Teníamos una lista de cosas que pedimos, ¿no? Había hospitales, cárceles, campos militares, minas y otras cosas culturales también y, claro, religiosas también. De cualista sacaron un montón, claro, todo lo que era industria, cárceles, claro, campos militares. Eso no hubo cuestión de verlos. Y queríamos ver, ¿no? Esas cosas de tecnología y de minas. Entonces, un día, alcancemos a escapar un poco más o menos de la guía. Agarramos otro carro, que no era un carro arreglado por el gobierno, sino que hemos arreglado nosotros. Y nos fuimos a unos 400 kilómetros. Tomando en cuenta que nos podíamos seguir a través de los celulares. Entonces, ya apagamos los celulares. Y llegando ahí, en este pueblito, a 400 kilómetros, ya ponemos en marcha los celulares de vuelta. Y de repente nos llegan unos recados desde Beijing, que nos dicen, ¿dónde están? ¿Dónde fueron? ¿Por qué salieron? Y tal, 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 tal. Y el tiempo nos llama a los diez minutos. Oye, ¿qué hacen? ¿Por qué no avisaron? ¿Y con quién están? Y tal, tal, tal. Y sabían muy bien... ¿Qué? ¿Cómo está más? ¿Cómo es la que estamos siendo? ¿Por qué no? Gracias.